Mientras más veces veas el gato con botas 2, más dudas tendrás, pues si observamos con detenimiento e intentamos indagar en la historia, el lugar, los elementos y sobre todo, los personajes, es imposible no hacerse preguntas que, lamentablemente, en muchos casos no tengan respuesta. Y es que las películas del felino forajido son más interesantes si tomamos en cuenta que ocurren en el mismo universo que la saga de Shrek. En un video anterior ya te conté cómo fue que Jack Horner obtuvo su poder. Hoy, permíteme explicarte otros 3 misterios que probablemente aún no habías notado. Ahora bien, comencemos. El gran Jack Horner probablemente sea el villano más ambicioso del universo del Ogro Verde, en cuanto a magia se refiere. En el mundo real, este personaje pasó de ser un desconocido, extraído de una canción inglesa sobre pasteles, a ser un villano con mucha presencia a la par de personalidades muy famosas como Pinocho, Recitos de Oro y la Familia de Osos, y en el mismísimo Gato con Botas. Desde su introducción, nos muestran a Jack como un personaje misterioso, malvado, temible y despiadado, pero sobre todo, interesante, pues tiene una colección enorme de artefactos de magia, como lo son la zapatilla de Cenicienta, un ave fénix, la rosa de la bella y la bestia, una estatua egipcia de gato, una alfombra mágica, el barco hundido de los liliputienses, cuernos de unicornio, la mano del rey Midas, el tridente de Poseidón, el garfio del famoso pirata, una bola mágica y muchos otros objetos. Pero hoy nos enfocaremos en la varita mágica, con la cual convierte una calabaza en un carruaje. Entonces, ¿cómo es que Jack Horner consiguió la varita? Si en Shrek 2 vemos que el hada madrina muere. Sin embargo, si observamos con detenimiento, veremos que su varita era de 5 picos y la de Jack era de 8, así que podemos descartar que la varita fuera de la villana. Si regresamos a la primera película del ogro, podemos ver que existen más hadas que la mamada encantador, 3 en específico, quienes originalmente pertenecen al cuento de la Bella Durmiente. Pero si prestamos atención, podemos ver que ellas también tenían varitas de solo 5 picos, así que ninguna de ellas pudo ser la dueña de la que posee el villano. Pero si recordamos que en Shrek existen todo tipo de criaturas mágicas extraídas de cuentos de hadas, simplemente podemos concluir que Jack cazó alguna otra hada perteneciente a otra historia. El problema es que ninguna coincide, ni el hada madrina de Cenicienta que solo utiliza una varita mágica sin estrella, ni el malandro que asalta a Pinocho, quien también usa una de 5 picos. ¿Sabes qué pudo haber pasado? Recordemos que el gato con botas 2 sucede después de Shrek 4, película en que el ogro restaura todo en el planeta, después de haber sido engañado por Rumpelstynskine. Por eso vemos a los ogros que no existían en su universo al final de la película. Pero no solo ellos habrían vuelto a la vida, sino que también la villana de Shrek 2. Así es, la mítica hada madrina. Y al descubrir esto, Jack se pondría en contacto con ella para que le fabricara una varita especialmente hecha para él, pues al no ser un hada, Jack no podría tener el control que tiene sobre este artefacto. Así que, según mis especulaciones, es muy probable que la damadrina de Shrek 2 esté viva, y podría ser la villana de Shrek 5. Si tomamos en cuenta que en este universo el mito de las 9 vidas de un gato es real, no podemos evitar voltear a ver al otro felino ladrón. Así es, hablo de Kitty Patita Suaves. Pues si le prestamos atención a la gatita ladrona, podemos recordar que ella no era muy diferente a él, ya que también vivía a base de ser buscada por todo el mundo, debido a los múltiples robos que cometió en muchos pueblos. Esta serie de aventuras y un par de diálogos de la película me hacen creer una cosa. Kitty Patita Suaves también está viviendo su última vida. Te preguntarás, ¿en qué me baso para decir esto? Para empezar, escucha el siguiente diálogo. Recupera tus vidas, pero aléjalas de la mía. Un diálogo simple y corto, pero certero, que nos da a entender que a Kitty tampoco le quedan más vidas. Además, si recordamos su conversación con Perrito, ella le dice al cachorro que no confía en nadie, porque cuando lo ha hecho, le han pasado cosas que la han dejado marcada. Como maltratarla, engañarla, traicionarla y lo más importante, arrancarle las garras. Esta historia la escuchamos con más detalle en la primera película, donde narra que antes de ser ladrona, era una pequeña gata callejera que fue adoptada por una pareja, quienes al principio cuidaron de ella. Pero sin un aparente motivo, sus dueños decidieron cortar sus garras. Menciona que quizás fue por jugar con las cortinas, pero después de que le sucediera esto, decidió escapar de esa casa, aún sin comprender por qué le hicieron lo que hicieron. Pero quizás alguien pueda pensar que el hecho de que le haya cortado las garras y no las haya recuperado, quiere decir que no ha vivido más vidas, y en las siguientes le puedan volver a crecer. Pero déjame decirte que esto es un error. Al método de quitarle las garras a un gato se le conoce como desungulación, y básicamente es igual a amputar una extremidad de un animal, pues las garras se sacan de raíz y nunca vuelven a crecer. Por eso no importa cuántas veces muera y reviva Kitty, jamás podrá recuperar una parte de su cuerpo que fue amputada, ya que los gatos no son capaces de regenerarse. Te pondré el ejemplo con Gato, quien en sus vidas pasadas murió a causa de golpes, mordeduras, caídas, intoxicación y quemaduras, pero nunca ha perdido una parte de su cuerpo como un brazo, una pierna, la cola o al menos los colmillos, pues de ser así, a pesar de revivir, no recuperaría las extremidades que haya perdido. Sin embargo, Kitty no planeaba restaurar sus vidas, ya que ella no era una leyenda como Gato, así que no le importaba, sino que únicamente le interesaba tener alguien en quien confiar. Es por eso que en su mapa hay tristeza, miseria y soledad, pues tuvo una vida llena de maltratos y traiciones, y lo único que quería era no morir por última vez y jamás haber conocido a una persona en quien pudiera confiar. Algo bastante triste. Para el último misterio analizaremos al legendario Gato con Botas, pero también debemos tomar en cuenta la última película de la saga de Shrek. Aunque en el universo de Rumbelstinskin las cosas eran un poco diferentes al universo que conocemos, casi todos los personajes tenían la misma personalidad, solo que vivieron en condiciones muy diferentes. A lo que quiero llegar es que en esta y cualquier otra realidad, el gato seguiría siendo el mismo héroe aventurero de siempre, lo que significa que nunca valore sus vidas. Lo que implica que pase lo que pase, el gato con botas está condenado a ser perseguido por el lobo, o mejor conocido como la muerte. ¿Por qué te digo esto? Pues sencillamente porque en Shrek 4 el gato hizo lo mismo que en la nueva película, retirarse de las aventuras y tener una vida tranquila, hogareña y aburrida. Solo que en esta ocasión no fue a un refugio de gatos, sino que se escondió con Fiona y los ogros sobrevivientes, quizás porque al ser un grupo de guerreros se sentía más seguro en compañía de todos ellos. Así que, en conclusión, sin importar el universo ni la época, el gato con botas estaba condenado a ser perseguido por la muerte al llegar a su última vida. De esta forma, hemos llegado al final de este video. Si tú tienes más preguntas sobre esta película o notaste algo extraño, no dudes en compartir tus inquietudes en los comentarios. Por mi parte, aún tengo muchísimas preguntas. Por ejemplo, ¿a quién le robaron el mapa de la estrella a las hermanas serpiente? ¿Cómo es que mamá osa está viva? ¿Cuál es la historia del lobo? ¿Cómo fue que perrito se salvó en realidad? ¿Por qué la muerte no atacó al gato todo el tiempo que estuvo con mamá luna? O si es posible que existan los dioses griegos, ya que vemos que Jack tiene el tridente de Poseidón, entre muchas otras inquietudes. Si quieres que haga un video sobre todos estos misterios, no dudes en dejar tus comentarios y con gusto pondré manos a la obra. Si quieres ver más videos como este, por favor, suscríbete. Muchas gracias.